Hola, mi nombre es Yasmin Valdés, aquí estamos en el Liceo de Gastronomía y Turismo. Tenemos una visita muy sorprendente acá en el Liceo, es el famoso bichólogo Alfredo Ugarte. Acompáñenme a la siguiente nota. En periodo 2000, el Liceo de Gastronomía y Turismo se acaba de realizar un show de mascotas exóticas, entre las cuales pudimos observar y tocar un tucán, una tortuga terrestre gigante, una boa y un lagarto overo. Alfredo Ugarte, entomólogo, asistió al Liceo, invitado por el taller de periodismo de cuarto básico. ¿Cómo comenzó el amor por los insectos y los animales? Oyeron a la pregunta, chiquillos, de Sebastián o no? A fuerte. La pregunta de Sebastián es ¿cómo comenzó mi amor por los insectos y los animales en general? Entonces yo me empecé a enamorar de los animales desde que yo tenía 3 o 4 años. Desde ahí que me empecé a volver loco por los animales y hasta el día de hoy, gracias a Dios, puedo trabajar en este tema de los animales. Así es que esa es la respuesta, señor. La pregunta es ¿qué opinas de la existencia de los zoológicos tradicionales? Oh, buena pregunta. Y más que estamos aquí, pues. Miren. ¿Cómo se llama? Luciano. Luciano. Yo creo que nosotros, los humanos, nos vamos encerrando en ciudades y cada vez las ciudades son más edificios, cemento y nos vamos alejando de la naturaleza. Nos vamos encerrando en esta cosa que yo llamo esta cárcel de cemento que son las ciudades. Y nos vamos alejando de la naturaleza. La única forma de que las personas tengan conciencia ambiental, o sea, que sepan que hay que cuidar la naturaleza, que sepan que hay que cuidar a los animales, que somos parte de un ecosistema, de que conozcan la palabra ecosistema, etcétera, etcétera. La única forma es teniendo un contacto directo y muy cercano con la naturaleza. Y para eso, los zoológicos cumplen un rol extraordinario. Porque los zoológicos no son solamente lugares donde están encerrados los animales. Los zoológicos además sirven para educar, para que los colegios aprendan. Y mirando un león, mirando un pudú, mirando insectos, lo que sea, para que aprendan. Y además cumplen un rol extraordinario en la protección de la fauna. Porque muchas especies que se han extinguido en la naturaleza, gracias a que hay ejemplares todavía en diferentes zoológicos, se pueden reproducir y reintroducir. Y salvamos especies que si no hubiesen estado en un zoológico, podrían haber desaparecido. O sea, mi opinión de los zoológicos, si están en buenas condiciones los animales y cuentan con los recursos necesarios para poder tenerlos en buenas condiciones, son muy, muy importantes. La actividad se extendió para toda la educación básica. Esto permitió acercar a los estudiantes a la naturaleza y valorar a todas las especies del reino animal. Los niños creo que lo pasaron muy bien. ¿Cómo lo pasaste tú, Ignacio? ¿Bien lo pasaste? Sí. Muy bien. ¿Y usted cómo lo pasó? Bien. Bien. ¿Viste? Aprendimos de los animales. Y lo mejor de todo es que los periodistas hicieron preguntas muy bien elaboradas, bien estudiadas. Así que, impecable. Después de esta entretenida presentación, me despido. Mi nombre es Ignacio Rivera. Mi nombre es Yasmin Valdés. Nos vemos a la próxima.